Hola que tal, bienvenidos el día de hoy quiero compartir con ustedes una reseña de estos geles de la marca Sugar que son para hacer el Blooming Gel, que es donde uno coloca un gel y solito se va expandiendo y le puede dar diferentes formas les voy a enseñar estos tres, este que es una base transparente es cristal, el otro que es blanco y uno que viene con este que es azul estos dos los compre juntos, así los venden, el otro solito, entonces voy a estarles compartiendo diferentes formas, espero que les agrade y mientras voy a aprovechar para contestar el tag de mi vida en Youtube fui nominada por Lois, Creaciones Lois, Mary, a quien por cierto le mando un saludo y le agradezco muchísimo que siempre me tome en cuenta y muchísimas felicidades por ese bebé que viene en camino, estoy muy contenta por ti y por tu familia y bueno, vamos a empezar, no quiero hacerlo muy largo, así que, la número uno, dice, ¿te sientes feliz de ser Youtuber? si, la verdad es que a mi me gusta muchísimo esto de grabar videos, de poderlos compartir, de estar en Youtube porque a mi me ha servido muchísimo como terapia, me relaja, me ayuda a estar tranquila y bueno, pues esa es la respuesta número dos, ¿compartes con toda la gente el ser Youtuber? no, la verdad es que no voy por la vida diciéndoles, ah, yo soy Youtuber porque mucha gente, ni siquiera saben de que es Youtube la mayoría de las personas, sobre todo en lugares adentro de la República Mexicana este, no saben mucho de aplicaciones, de redes sociales entonces, pues no, no lo comento, a menos de que alguien me diga así directamente si por ejemplo, si doy clases o algo, entonces ya les digo que hago videos número tres, ¿has hecho amistades o enemigos en Youtube? si, he hecho muy buenas amistades, puedo decirles que desgraciadamente la cuento con los dedos de mi mano me sobran, he encontrado personas muy muy sinceras y otras no tanto no diría que son enemigas, pero si he encontrado personas que que han sido aprovechadas, que han sido abusivas conmigo y bueno, pues yo lo único que puedo decirles es que en esta vida todo se paga existe el karma y bueno, pues cada quien, o sea yo creo que no vale ni la pena hablar de esas personas quisiera darles los nombres para que de veras a ver si así les da un poco de vergüenza pero no tiene caso, así que amistades sí, sí he hecho muchas también bueno, les digo, no es muchas en cantidad sino grandes en calidad número cuatro, ¿tu familia sabe que haces videos en Youtube? mi familia, no todos lo saben mis hijos, lo saben obviamente mi esposo mis papás y una que otra de mis primas nada más dice la número cinco ¿tu familia te apoya para hacer videos y subirlos? sí, sobre todo mi esposo y mis hijas me ayudan muchísimo porque como yo grabo a cualquier hora entonces me apoyan no haciendo ruido me apoyan con la iluminación me apoyan pues en muchas maneras, ¿no? me dan ideas también inclusive número seis ¿sueñas con ser famosa o reconocida por todo el mundo? no la verdad no es mi sueño les mentiría si les dijera que no quiero ser reconocida sí me gustaría pero no quiero ser reconocida por un canal de Youtube quiero ser reconocida por hacer algo bueno que deje una huella y sobre todo ser reconocida por las personas que están cerca de mí eso sí me preocupa y me gustaría dice la número siete ¿haces videos por dinero o porque solamente disfrutas hacerlos? no los hago por dinero mis videos sí están monetizados sí me llega una cantidad baja una cantidad no muy alta digamos pero ¿qué me sirve para invertirlo en mismo material? o cosas para mostrarles aquí en mis videos no crean que se gana muchísimo o sea tiene mucho que ver la constancia cuántos videos subas cuánto tiempo te vean la gente que cree que es por seguidores pues no están equivocados es por por vistas por minutos entonces bueno tiene que ver mucho con la calidad de videos que uno hace la número ocho ¿qué te animó a ser youtuber? me animé porque quería entrar a un sorteo de una chica que tiene un canal aquí y ella pidió que teníamos que tener un canal y subir un video recreando una de sus mezclas que por cierto pues gané y nunca me mandó el premio y bueno pues eso fue también algo que me desanimó bastante para participar en sorteos número nueve ¿como qué youtuber famoso te gustaría ser o qué youtuber te inspira? la verdad es que admiro a muchas personas me gustan muchos canales de diferentes tipos pero pues no, no no es que yo quiera ser como nadie simplemente quisiera ser reconocida por quien soy por ser original claro que me gusta el trabajo de muchas compañeras pero así que diga yo yo quisiera ser como ella no la verdad es que no número diez ¿imaginas tu vida sin youtube? sí mi canal apenas tiene un año cumplido en abril entonces antes de eso viví 41 años sin youtube y fue una vida perfecta así que sí, si la imagino no habría ningún problema número once ¿sientes que youtube te ha cambiado la vida y por qué? no, para nada no mi vida sigue siendo la misma con la diferencia de que hago videos así que no, no me ha cambiado ¿cuál es el mejor momento para grabar y subir videos? es la número doce el mejor momento para mí es cuando tengo inspiración me puede llegar en la mañana me puede llegar en la tarde, en la noche o media madrugada y ese es el mejor momento para grabar número trece ¿cuál es tu meta en youtube? mi meta es llegar a cada chica que quiera aprender un poquito de lo que yo sé que le agrade lo que yo les comparto y que tengamos en común el amor por las uñas ¿cómo decides la temática de tu canal? definitivamente pues mi canal es exclusivo de uñas ya lo he platicado no me gustaría mezclar otras cosas en ese caso si quisiera yo hacer otro tipo de videos pues tendría que hacer otro canal pero no, no está en mis planes ¿hay algo que te enoje de youtube o de youtubers? sí me enoja muchísimo la hipocresía con la que muchas se manejan que le dicen a uno en los videos ay sí, lo que gustes, lo que tú quieras y por privado te ignoran o no te hacen caso o te critican eso me cae mal de muchas que son youtubers sobre todo que tienen más seguidores número 16 consideras que estar en youtube es un trabajo pesado y de responsabilidad pesado no porque es una pasión, es un pasatiempo de responsabilidad sí porque todo lo que uno hace lo tiene que hacer con responsabilidad con ganas y no tomarlo a juego y la última sería mis nominadas bueno yo voy a nominar a Jan Nails MX a Rosemi Ortega a María G. Nails & Makeup de la Creation Nails y Patty Nails espero chicas que vean este video espero que quieran compartirnos también este este tag y bueno pues espero también que haya sido de su agrado lo que yo les respondo para que me conozcan un poquito más les voy a dejar los links de los canales aquí en la cajita de descripción y bueno pues también espero que les haya gustado este estos diseñitos que pudieran ver cómo es que trabaja este este efecto que los compré por Aliexpress y que me estuvieron costando 40 pesos el que está solito el cristal y 60 pesos los otros dos juntos bueno como siempre bendiciones éxito y nos vemos la próxima vez bye